29 de diciembre 2017, primera lectura, primera de Juan 2. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está con él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo, debe de vivir como él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo es un mandamiento nuevo este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan a la luz verdadera y alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien odia a su hermano está en las tinieblas. Camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95 Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay gran esplendor en su presencia. Y lleno de poder está su templo. Cantemos la grandeza del Señor. Evangelio en Lucas 2 Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito, varón, será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo de que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, al final de la primera lectura, es importante lo que dice, dice, Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. hermanos, algunos de nosotros, algunos de nosotros, a veces, estamos luchando con diferentes cosas, diferentes tentaciones, estamos luchando con muchas cosas que estamos tratando de dejar, tal vez estamos tratando de ya no hacer pecados, tentaciones, etcétera. Y algunos de nosotros, tal vez, no nos damos cuenta, aunque, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, que aún, no amamos completamente al prójimo. ¿Y cómo es esto? Pues, si no hemos perdonado completamente, a las personas que nos han ofendido, si no hemos perdonado, si no le hemos pedido a Dios, que nos ayude a perdonar, pues, ahí, tal vez, pueda que, estemos odiando al prójimo. Tal vez, a veces, cuando, como seres humanos, todos cometemos el error de, a veces, hablar mal de alguien. Tal vez, a veces, criticamos a alguien. Tal vez, a veces, decimos algo malo de alguien. Y, allí, yo pienso que todos caemos, en este error, de que no estamos amando al prójimo. Porque, yo pienso que, si nosotros fuéramos esa persona, de la cual nosotros hemos hablado mal, nosotros, no nos gustaría que alguien hablara mal de nosotros. Entonces, yo pienso que todos, tal vez, sin querer, y, a veces, nos arrepentimos, y decimos, Señor, perdóname, porque, hablé mal de esta persona, o perdóname, porque, critiqué a esta persona. Perdóname, porque, le decía, tal vez, algo malo a esta persona. Entonces, nosotros, constantemente, hermanos, a veces, estamos luchando, con, estando en la luz, y estando en las tinieblas. Porque, en el momento, en que, nosotros, amamos, estamos en la luz. Pero, en el momento, en que, empezamos a hablar mal de alguien, a criticar a alguien, a juzgar a alguien, empezamos a, a no amar a alguien. Pues, es ahí cuando, damos el paso, hacia las tinieblas. Y, estamos en esa lucha interna. Y, a veces, sentimos en nuestra conciencia, que nos dice, has hablado mal. Has juzgado mal. Y, es ahí cuando, nuestra conciencia, nos dice que, es necesario, ir a, ir a confesarnos. Es necesario, pedir perdón a Dios. Y, tratar de ser mejores personas. Sabemos, obviamente, que, somos pecadores, y que, constantemente, estamos, teniendo esta lucha espiritual. Esta lucha de, de no caer en la tentación. Esta lucha de, de ser mejores personas. Esta lucha, de amar al prójimo, tal y como son. Entonces, aquí nos aclara, hoy, claramente, dice, que el que odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, pidámosle hoy, a Jesús, hermanos, que nos ayude, a saber, discernir, y a saber, cuando nosotros, hemos fallado al Señor. Cuando nosotros, hemos odiado al prójimo. Cuando nosotros, estamos hablando mal, de los demás, estamos criticando, juzgando, o deseando cosas malas, a los demás. Y que el Señor, nos reprenda. Y que el Señor, nos diga, hijo mío, estás mal. Pídeme perdón. O ve a confesarte. Para, para estar en la luz. Para, para poder vivir, en la luz de Cristo. Por yo, yo pienso que, muchos de nosotros, constantemente, nos estamos, viendo en esta batalla espiritual, que queremos dejar de hacer algo, y lo seguimos haciendo, o queremos cambiar en algo, y no lo dejamos de hacer. Pero, con la fuerza de Dios, con la fuerza de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, Él nos ayuda, todos los días, a tratar de ser mejores, a tratar de vivir, en la luz, como dice hoy, la palabra de Dios. Y pidámosle, a Dios, que no, que no nos, dejemos cegar, por las tinieblas, así como dice, en la palabra hoy, dice, pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas, y no sabe a dónde va. Entonces, pidámosle a Dios hoy, que no, no lleguemos a este punto, en que, en que, ya no sabemos, ni a dónde vamos, porque, porque no amamos, porque no aceptamos, a los demás, como son, porque, hay personas, que tal vez, no podemos ver, hay personas, que no podemos, perdonar, hay personas, que no podemos olvidar, hay personas, que no nos cae bien, pidámosle a Dios, que nos ayude, principalmente, en todas estas, áreas, de nuestra vida, en que nosotros, no podemos, perdonar a alguien, o no podemos, olvidar, lo que alguien nos hizo, así como dice, su palabra, dice Jesús, sean misericordiosos, sean misericordiosos, como su Padre, es misericordioso, entonces, nosotros así debemos, de ser hermanos, misericordiosos, como Jesús, nuestro Padre Dios, es misericordioso, que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Hermanos, también, les quiero compartir, que, hay una señora, que me ha, ha estado, platicando conmigo, y esta señora, está en necesidad, de un préstamo, ella vive, en un país, de Latinoamérica, de Centroamérica, ella, está solicitando, un dinero prestado, alrededor de, tres mil dólares, de tres mil dólares, si alguien, gusta, y puede ayudarla, con una parte, del dinero, o, o todo el dinero, o, una porción, ella, es una persona, que escucha, el Evangelio, y, pues, me ha, me ha, llamado, para, para compartir, su problema, y, preguntándome, que si, algunos de ustedes, o algunos de ustedes, pueden ayudarla, ella, está dispuesta, a hacer pagos, mensualmente, y, ella, está necesitada, con, con este problema, en este momento, así que, en la descripción, del video, está, su información, y, también, está mi correo, electrónico, por si, alguien, gusta, ayudarla, con este problema, muchas gracias, y, que Dios los bendiga, también, en mi página, de sangre y agua, estará, un, una parte, allí, donde, ustedes, pueden hacer, una donación, también, que sería, para ella, también, si alguien, quiere hacer, una donación, con, con tarjeta de crédito, o tarjeta de banco, muchas gracias, y, que Dios, los siga bendiciendo.